Hola a todos comandantes, bienvenidos un día más a esta loca compañía de mercenarios. Vamos a comenzar explorando esta casilla que ya hemos reconocido, hemos limpiado de enemigos, pero todavía yo creo que nos quedan cosas interesantes por hacer, como la de explorar la zona. Para eso vamos a seleccionar a los genios que tenemos en nuestro grupo, o por lo menos a los dos personajes con más nivel de inteligencia, que se van a encargar ni más ni menos de explorar los rinconcitos más recónditos de esta casilla y eso va a llevar pues un poquito de tiempo, ahí vemos el progreso también por aquí abajo. Y nos dicen que el Dr. Q y MD han terminado de explorar la zona y han encontrado información sobre los sectores El Mirador, Costa Esmeralda y también el Pueblo de Arnie. Los exploradores han encontrado medicinas. Oye, pues eso está muy muy bien, la verdad, alijo del sector aquí no hay ningún alijo, sin embargo ya podemos aprovechar para echarle un vistazo a lo que puedan tener en las mochilas, porque mochila de MD si tú eres médico, así que te vas a quedar con eso. Sin embargo, estos cacharros podemos trasladarlos directamente a la mochila de esteroid. Esto lo podemos descargar y de momento yo creo que no los vamos a necesitar, así que las desmantelamos y obtenemos piezas. Las armas, por cierto, se pueden acabar modificando y aportándoles un toque personal, haciéndolas digamos que un poquito más eficaces en la medida de lo posible. Yo creo que esto lo tenemos ya más o menos organizado, a ver si estas municiones que vayan para acá abajo, eso es mucho mejor, tenemos aquí ya un buen montón de medicinas que se van a utilizar en la vista por satélite, eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo demás yo creo que andamos servidos, yo creo que sí. Muy bien, entonces tenemos varias opciones adicionales, no tenemos por qué ejecutarlas todas, podemos ir explorando la zona, podemos entrenar a los mercenarios ante nuestro grupo para que adquieran nuevas habilidades, e incluso como os comentaba en el vídeo anterior, podemos entrenar a las milicias locales para que sean un poco más resistentes. Vamos a viajar hacia esta otra casilla, nuestro objetivo es acercarnos hacia la ciudad de Arni, pero claro, para llegar hasta aquí tenemos que atravesar primero este otro punto, que se encuentra poblado de pitones de seba. Seis enemigos, por lo menos eso nos dicen, es lo que nos vamos a encontrar aquí, así que nos ponemos en marcha y a ver con qué tenemos que lidiar exactamente. Bien, pues esto pinta interesante, luchamos por supuesto. Nos vamos a encontrar con unas condiciones climáticas un poquito adversas, concretamente con lluvia, disminuye la capacidad de audición y las armas pierden condición y se atascan más a menudo. Esos son cosas a tener en cuenta. Hemos obtenido información sobre el sector, pulsa la tecla o para activar la cámara de visión general y revisar las etiquetas de información, por eso es bueno siempre explorar un poquito. A ver, a ver un momentín, bueno, información, ah, aquí hay enemigos. Y qué información hemos obtenido, ruta de vuelta, al hijo oculto, bien, bien, bien. Ah, mira, y aquí hay más enemigos, porras, pues para llegar hasta aquí tenemos que atravesar esta zona, porque por acá no, aquí hay un terraplén, aquí hay una atalaya, desde la que podemos echar un vistacito, me imagino yo, podría ser buena idea. Aquí hay un civil, de acuerdo. Bueno, pues podemos subir aquí, simplemente por echar un vistazo a esa atalaya. Cerramos y nos ponemos en marcha. Se oye el repiqueteo de la lluvia contra el suelo, aquí hay unas esculturas. Hemos encontrado hierbas en la zona, son curativas, serían estas. Y aquí viene un nativo de estas tierras. Recogemos estas hierbas que nos proporcionan cuatro de medicina. Eso está muy, muy bien, nos lo llevamos a la mochila, por supuesto. Vamos a intentar subir a esta atalaya, no sé qué nos encontraremos. Pero bueno, vamos a ello. Que no se diga, ahí estamos escalando esas posiciones. Esto no se puede recoger, en serio. Ay, espérate, vamos a ponernos en modo sigilo, porque hemos detectado concretamente leches. Un francotirador acá, y por aquí un matón. Uf, pues con pistolas no vamos a hacer grandes cosas desde aquí. Y eso es una auténtica lástima, porque si llegamos a contar con un rifle... Uy, lo que haríamos desde estas posiciones maravillas. Vamos a ir desplazándonos despacito, hemos activado el modo oculto. Así somos más difíciles de detectar, seguimos bajando compañeros, eso es, poco a poco. Y vamos a hablar con este señor. Esteroid, ¿qué pasa? ¿Te pesa el culo? La verdad es que iba lento. Se lo estaba pensando, vamos a ir avanzando por aquí. A ver si podemos hablar con este local. Y nos acercamos sigilosamente. Hay montones en el pueblo, dispararon a Tinai, se llevaron a Hernán, y yo decidí escapar, pero hay más aquí. Los buscaréis y les dispararéis, ¿verdad? Bueno, podemos intentarlo. Podemos intentarlo. ¿Dónde estén? Bueno, nos decían que por aquí arriba había unos cuantos, sí, en esta zona, en esta zona de aquí. Sin embargo, ahí parece que hay una serie de restos que podrían ser de nuestro interés. Sí, sí, sí. Si hay cofres, vamos a por esos cofres. A ver estos contenedores que contienen. Nunca mejor dicho. Hierbas encontradas. ¿Dónde están esas hierbas? ¿Cuáles son esas hierbas? ¿Estas de aquí? No, esas no. Estas de aquí tampoco. ¿Localizar las hierbas? Yo no sé localizar las hierbas. Muy bien. Me parecen todas iguales. Algunas de ellas seguramente sean las que teníamos que recoger, las medicinales. Serían esas. De acuerdo. Ven por aquí un momento. Eso es. Vamos a recoger esto por aquí. Mira, medicinas. Perfecto. Doctor Q, te las llevas puestas. Y por aquí, por aquí, por aquí. A ver un momentín. Recogemos estas hierbas con Blood. Podría ser o tal vez con MD. Mira que son medicinales. Pues ahí las recogemos. Bien. Vamos estupendamente. De momento sí. ¿Por qué no nos hemos encontrado enemigos cara a cara? De momento. De acuerdo. Vamos a ir avanzando aquí. Hay un peñasco. Enemigos. Ahí. Y ahí. De momento podríamos ocasionar una muerte sigilosa. Si tenemos muchísima suerte. Y mantenemos este estado de oculto. Pero no las tengo yo todas conmigo. Vamos a ir avanzando por acá. Despacito. Vamos a intentar dar un rodeo. A ver si localizamos algo. Hierbas. Hierbas. Ya, ya. Hierbas medicinales. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí hay hierbas medicinales. Muy bien. Doctor Q. Vamos a por ellas. Anda. Acércate. Espero que no localices ningún enemigo. Mientras tanto. Que si no la liamos. De acuerdo. Podemos ir avanzando. Iba a decir entre las sombras. Avanzar entre las sombras. Pero no. Avanzaríamos en tal caso a través de estas hierbas altas. Retirada a costa esmeralda. No queremos retirarnos a ningún sitio. Seguimos rodeando un poquitín. Seguimos avanzando también. Hasta localizar a esos enemigos. Que ya no estarán muy lejos. Por esta zona tal vez. Sin embargo vamos a intentar ser cautelosos. Eso es. Vamos. Vamos por acá. A ver un momentito. Oye. Espérate. Aquí hay mucha fiesta. A ver como me despliego yo. Para hacer las cosas un poco bonitas. Que siempre intento. Ocasionar alguna muerte sigilosa. Y no me acaba saliendo. A ver un momentito. Ahí vamos. El doctor Q. Tiene habilidades marciales. Muy interesantes. Eso desde luego. Pero otra cosa es que consigamos. Utilizarlas en condiciones. A ver a ver a ver. Vamos a intentar. Colocarnos aquí. A cubierto. Por aquí con este otro compañero. Ahí no te puedo colocar en serio. Pues nada. A esa otra posición. Y por aquí. Por aquí. Ostras. Que aquí hay otro. Vaya vaya. Oye aquí hay un alijo oculto. En serio. Con granadas. Mola muchísimo. Perdón. Granadas. Granadas. Para esteroide. Que le vienen como anillo al dedo. Otra palanca. Venga otra palanca. Se la colocamos a esteroide. No. A bluz. Que no lleva nada a la mochila. Eso es. Compartamos la carga. Pues este no sé si liquidarlo sigilosamente. Que esto va a ser misión imposible. En serio. Este no se está detectando. Cuidado. Cuidado. Muévete. Y casi se en la mar. Al final me han detectado. Me han detectado a esteroide. Que siempre mete la pata. A ver. Pues nada. Ya estamos aquí vendidos. Con los puños. ¿Cómo voy a atacar yo con los puños? Hombre. Puedo atacar con los puños. ¿Por qué no? Podría atacar por aquí. Directamente. A ver. A ver. A ver. A ver. Machacar. Palma explosiva. Lo dejamos inconsciente. Podemos dejarlo inconsciente en un santiamen. De acuerdo. Pero. Tendríamos que venir a este. En serio. ¿Por qué? A este no podríamos. Sí. Sí. Podríamos. Vamos a darle en los brazos. A ser posible. Ahí nos acercamos. Lo dejamos inconsciente. ¿Puedo machacarlo? Completamente. Si puedo lo hago. Eso es. Muy bien. Una vez más. Perfecto. Este ya no va a molestar. Si podemos desplazarnos un poquito por aquí. Lo vamos a hacer. Más que nada para evitar que este nos pegue unos tiros en el Dr. Q. Vamos a venir para acá. Ahí nos colocamos. Si puedes. Agáchate un poquito. No te quedan puntos de acción. Quisiera cambiar de arma. Pero no va a ser posible. Tenemos por aquí un enemigo agazapado. Vaya. Y por aquí. Dagas voladoras. Nos desplazamos a otra posición. Mientras lanzamos cuchillos contra los enemigos cercanos. Al mismo tiempo. Esto suena. Suena bien. Suena muy muy bien. Desde aquí podríamos hacer grandes cosas. Yo creo. Sí. Dos disparos. Nos dicen. Venga va. Vamos aquí. Bien. Muy bien. A ver. Perfecto. Ese otro acaba mordiendo el polvo. Qué bueno. Qué bueno. Podemos disparar. En serio. Podemos disparar ahí. Tenemos puntos de acción todavía. Aumentamos la posibilidad de impacto. Ahí vamos. Al torso. Aunque esté un poquito blindado. Pero en principio. Mira. Esos puntitos de daño. Son bienvenidos. Nuevo disparo. Y esperemos que no fallen las armas. Que está lloviendo. MD. Quedas tú. Bueno. Quedas tú. Y queda también este héroe. No nos olvidemos. Espérate. Este héroe. A ver qué puedes hacer. Tienes por aquí lanzar cuchillo. Eso está muy bien. Disparo móvil. Te puedes desplazar hasta aquí. Y disparar con ganas. Vamos a ello. Perfecto. La moral está muy alta. Qué guapo. Qué guapo. Vamos a ver por aquí arriba. Porque este matón todavía nos va a incordiar un rato. Y eso nos puede acabar pasando factura. No sé dónde colocarte esteroid para que no te acaben machacando. Ven para acá por ejemplo. IMD. Aquí. Que así sea. Nos colocamos aquí perfectamente. Ya hemos hecho todo lo posible en este turno. Y bastante bien se nos ha dado. Porque hemos liquidado a un montón de estos malotes en un instante. Sin embargo cuidadito con este. De acuerdo. Doctor Q. Sigues a lo tuyo. Con esta palma explosiva. Haces unas cosas preciosas. Vamos al cuello. Bueno. Yo creo que lo dejamos inconsciente. Le demos por donde le demos. Ahí está. Inconsciente. Si puedo acercarme un poquito más. Mira. Asfixia. Vamos a darle caña. A ver si acabamos con él. Y nos lo quitamos de en medio. Bien. Bien. Amigo liquidado. Perfectísimo. Por este otro lado tenemos algo que recoger. ¿Podemos recoger algo? Sí. Aquí tenemos un cofre. Podemos saquearlo. Ostras. Más granadas. Esto se pone guay. Venga. Vamos a repartir las granadas. Blue te lo llevas. Este cortalambre es también para ti. Eso es. MD tampoco lleva muchísimas cosas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno. A ver. Tenemos por aquí más cacharros. Por quitar estos cacharros de aquí. Y ponernos aquí abajo. Yo creo que queda más propio. Eso es. Mucho mejor así. Por supuesto. Si puedo seguir explorando la zona por aquí. A ver si encontramos algo de interés. Que no es el caso. No, no. Por aquí no hay nada interesante. Me parece que no. A ver. Momentín. ¿Esto qué es? Al hijo oculto ya está vacío. Ruta de vuelta. Ya. Muy bien. Muy bien. Enemigos aquí. De acuerdo. Pues vamos a seguir avanzando. Creo que esto ya lo tenemos totalmente despejado. Así que avanzamos. Seleccionamos a todos nuestros compañeros. Avanzamos por aquí. Si podemos ir en modo sigilo. Lo vamos a hacer. Estamos subiendo. La verdad es que la indumentaria. De blues. De ese estilo Rambo. Qué guapo. A ver. A ver. A ver. Esto. Esto es interesante. ¿Qué hay aquí? Saquear con blues. Podría ser interesante. Si supiésemos lo que hay dentro. Los enemigos estaban por aquí. Por lo menos los vimos a través de esta atalaya. Había un francotirador. Vaya. 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 Esteroid. Vas a ir avanzando tu encabeza. Ven por aquí. Vamos ahí. En plan tranqui. Reconociendo el terreno. Eso es. Si puedes subir hasta aquí. Lo vas a hacer. Saqueamos ese contenido. Llegan los malos. Hay que estirar antes del combate. Sí, sí. Estírate. Que no te detecten. Por lo que más quieras. Sube las escaleras. Perfecto. Vamos a dejar que suelan las escaleras. Nosotros seguimos avanzando con el resto de compañeros un poquitín. Bien, 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 bien. Vamos a ir colocándonos por acá. Ahí está el francotirador de antes. Y mirad lo que hay aquí. Perfecto. Un rifle. Quitamos cuchillito. Sí, quitamos cuchillo. Vamos a dejar el cuchillo por aquí. La mochila. Y estas municiones vamos a colocarlas por aquí abajo. Eso es. Habría que recargar el arma. En este momento ya la dejamos recargada. Genial. La durabilidad está al 82%. Bien, bien. Nos puede servir. ¿Tenemos equipado un pedazo rifle? No. Tenemos equipado... Espérate, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Espérate. Este, te estaba buscando yo a ti. Ahora sí, ya lo tienes equipado. Tenía seleccionado a otro compañero. Vamos a ir subiendo por aquí. Tomamos posiciones elevadas. Eso es. Avanza un poquito más. Perfecto. Estupendo. Mira si te tiras al suelo. Tírate al suelo. Disparar aquí, ¿qué tal? Lo pescamos desprevenido. Sin embargo, sería conveniente desplegarnos por esta otra zona. Hasta comprobar lo que podemos hacer. Luz, vas a avanzar por aquí. MD, aquí detrás. Por lo que más quieras. Eso es. Buen recaudo. Y vamos a ver si podemos disparar aquí a este francotirador. No sé qué pone aquí. ¿Sin visión? No, no. Termina en una S. No puede ser. Vamos a ir disparando. Espérate. Es que no lo vemos. No lo vemos en condiciones, yo creo. No lo vemos en condiciones. Nada. Fuera. De momento no vamos a disparar ahí porque vamos a hacer la cabra. Así que vamos a esperar un poquito. A ver si se desplaza de nuevo hacia esta zona. O tal vez por aquí. Ah, no, no. Espérate. Es que está fuera de alcance. De alcance efectivo. Puff. Métete en esta zona, anda guapo. Cuidado que nos estaban detectando. No sé a quién han detectado, pero salió una exclamación por ahí arriba. ¿Podemos disparar aquí? Pum, pum, pum. Muy chungo. Muy chungo. Por favor. Nada, nada. Vamos a tener que inventarnos otra cosa. Disparamos por aquí en tal caso. Disparo la cabeza, brazos, cabeza, vamos a por cabeza. A ver qué tal sale la cosa. ¡Ostras! Un tiro bestial. Lo hemos dejado seco. ¡Qué guapo! ¡Uh! Muy bueno este héroe. No sé qué has desayunado hoy y casi prefiero saberlo. Maravilloso. De acuerdo. Podemos hacer más cosas. Eso, por supuesto. Cuchillitos, cuchillitos. Y nuestro Dr. Q. ¿A quién están detectando? Está bajo alerta, claro. Por el cadáver este. Hombre, no sé. Yo no me quedaría tan quieto si tengo un cadáver tan cerca. A ver cómo nos las apañamos. Tendría que desplazarme por aquí. A lo mejor nos acaba detectando. Pero hay que hacer algo. No nos vamos a quedar aquí quietos como pasmarotes. Luz, colócate aquí detrás si me haces el favor. Vaya, ya nos han detectado. Bueno. Es uno. Tan solo uno. Pero es un francotirador. Cuidado con eso. No sé si tenemos alcance. No tenemos alcance. Vaya. Pues podemos avanzar por aquí. Vamos a cambiar de arma. Si venimos para acá, podríamos disparar. Al menos una vez. Vamos a intentarlo. A ver si le acertamos en condiciones. A ver. Fuera de alcance. Me cachis en la mar. Lo intentamos. Venga, dispara al torso. A ver si sonó la flauta. Pues no. No ha sonado la flauta. Ha sonado la bala. Impactando contra esa tienda. Disparar aquí. Qué complicado. Qué complicado. Pero bueno. Iba a ser eso. Tener muchísima suerte si le llegamos a acertar. Bien. Ataque con cuchillito. Podemos hacerlo. A ver. Al cuello. Nos acercamos. Asestamos ahí una puñalada. Bestiel en el cuello. Control establecido sobre el mirador. Casilla I2. Muy bien. Lo tenemos hecho. Oye. Qué combate más agradable. Muy, muy guapo. De acuerdo. Espérate. No quería yo esto. Quería directamente irme por aquí. A la vista. Por satélite. Que esto ya lo tenemos hecho. Compañeros. En esto ya lo tenemos totalmente arreglado. En operaciones podemos realizar una exploración de la zona. Convendría también dejar descansar a nuestros operativos un poquitín. Por eso de que recuperen energías. Porque si no los puntos de acción si están agotados. Se van a resentir. Doctor Q y MD han terminado de explorar la zona. Y han encontrado información sobre los sectores. Por le blu blu. O como se pronuncie. Y la corrosión. Perfecto. Bueno, pues esto está estupendo. Nuestro siguiente objetivo sería Ernie. Vamos a dejar que descansen de todas formas nuestros operativos un poquitín. Aquí tenemos el símbolo de descanso. Que esto lo van a agradecer muchísimo, la verdad. Y quisiera echarle un momentín, un vistazo. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? Que no te veo. Vale. Las armas. Al hijo del sector. Que esto no lo habíamos visto. Espérate. Vamos a recoger por aquí estas armas. Eso es. Esta otra. Convendría repararlo un poquito. Como os decía, se pueden modificar las armas. Podemos añadirle, mira. Milas de hierro por defecto. Esta se podría cambiar por alguna otra. Una mejorada. Piezas 10. Pues no pinta mal en el asunto. Aquí necesitamos una lente. Bueno, bueno, bueno. Una boca. Ataques silenciosos. Pues esto puede venirnos muy bien. 20 piezas. Venga, va. Modificar por aquí. Y por acá. Bonificación leve de precisión. Nos puede servir. Casi sea. Nos quedamos con poquísimas piezas. Pero yo creo que nos merece la pena. Cerramos. Eso es. Muy bien. Y ahora vienen las reparaciones. Yo creo que nos convendría no solo modificarla, sino también repararla. Regresamos por aquí. Operaciones. Echamos un vistazo a la reparación de objetos. El que se va a encargar de estas tareas es esteroid. Que se le da bastante bien. La verdad. El equipo es un objeto. El que está más dañado es este rifle. Yo creo que nos merece la pena darle una segunda oportunidad arrelándolo. Dejándolo en condiciones. Bien. Necesarias para la reparación. Dos piezas. De acuerdo. Empezamos. Echamos también un ojo al inventario. Porque mira. Esto se puede desmantelar. Desmantelado. Obtenemos por aquí un tubo de acero. Pero vamos a desmantelar también este otro arma. Y esto mira. Si lo puedo pasar por aquí. A los suministros del escuadrón. Lo voy a hacer encantado. Si puedo colocarlo aquí. Que no es el caso. Bueno. Pues entonces lo voy a dejar ahí. Tal cual. Eso es. Vamos a dejar que transcurra el tiempo. La reparación de este arma. La vamos a tener ya prácticamente lista. Bueno. Ya estaría. Y nos dicen. Oye. Que tienes cuatro mercenarios. Y 17.000 dólares. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque es que dentro de poco. Hay que pagar. Hay que pagar. Y vencen los contratos. Y habría que echarle un vistazo al tema de los contratos. Por si queremos rescindir alguno. O prorrogarlos en el tiempo. Y en cualquier caso. Nosotros nos vamos a ir despidiendo por el momento. De esta compañía tan loca de mercenarios. Si os ha gustado este nuevo episodio. Por favor. Un like muy grandote. No os olvidéis de suscribiros al canal. Para estar al corriente de nuevos contenidos. Y como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Gracias. Gracias.